buenos días para todos que pueden más tarde ver este vídeo saludos y bendiciones vamos despertando y ya pueden ver está lloviendo jueves 16 de septiembre del 2021 en la república de la gambia saludos para todos hoy me desperté 6 40 de la mañana no tenemos electricidad desde ayer a las 10 y media de la noche porque estuvo lloviendo y cuando llueve fuerte se va la electricidad he estado revisando en algunos momentos el perfil de un amigo que es periodista por allá por vallamos roberto y me he dado cuenta señores que que somos que somos así como que un team un team repugnante roberto va realizando el trabajo que le corresponde y va entregándolo con el mismo cariño con el mismo a ver facebook te fuiste mejor no me siento el micrófono y está desconectado bueno iba a seguir hablando después termino entonces entonces como le estaba diciendo roberto le va regalando ustedes el contenido de su trabajo todos los días y tiene muchos muchos comentarios positivos muchos muchos comentarios negativos son más los positivos que los negativos lo que los comentarios negativos tienen una posibilidad de hacer incomodar tremenda porque la gente no piensa en que hay que investigar hay que llenarse de información para poderla resumir y luego llevarla y hacer un artículo no se crean que es fácil porque hay veces que yo quiero hacer cualquier resumen y no me es fácil imagínense para personas que tienen que estar buscando informaciones en la calle o por teléfono o como sea entonces yo digo es muy fácil criticar pero es muy difícil hacer y hay personas que no hacen nada solo están sentados en su casa ven un artículo una publicación lo que sea y ahí viene la crítica negativa no constructiva yo quisiera saber qué brindas tú qué brindas tú que no eres capaz de hacer un que es un párrafo desde tu casa o salir a ayudar al periodista o salir por el médico ayudar al médico o salir no sé hacer cualquier cosa señores a mí me da gracia porque yo lo veo reflejado en algunas publicaciones donde recibo más comentarios positivos de negativos y entonces las personas le molesta algunas no todas que tú hagas una publicación que tú dejes un comentario que tú expreses lo que sientes pero las personas no expresan no hacen comentarios positivos no hacen publicaciones que llaman la atención no hacen nada solo hablar escribir cosita y ya saludo para la persona que está en el chat entonces lo que a mí me llama la atención porque cómo pueden algunas personas ser tan negativas a mí me gusta el trabajo que hace Roberto Roberto es de las pocas personas que ha tenido la posibilidad de comunicarse conmigo y abiertamente sin yo escribirle me he sentido en familia porque Roberto tiene la capacidad señores de hacerte sentir como que estás en casa como que vale lo que estás haciendo como que es importante y tiene por encima de todo tiene esa sensibilidad y fibra humana de llevar el contenido que realiza a miles de corazones lo que siempre existe en 10 o 15 corazones que imagínate no pueden latir con la misma bomba entonces era lo que yo me llamaba así como que a capítulo y por la mañana y decía voy a hacerle un pequeño videito a Roberto voy a saludar a mi gente linda y le voy a dejar esto por aquí no es una perreta porque acabo de despertar y le digo desperté sin electricidad pero me queda eso así por dentro de decirle coño pero si eres buena en tu trabajo porque hay personas que no hacen nada y lo único que vienen es a denigrarte yo tengo la respuesta porque es normal es normal que muchos se sientan y no tienen la capacidad de hacer otra cosa que hablar basura no tienen la capacidad de crear no tienen la capacidad ni la fibra de ser empáticos con lo que está sucediendo así también es con el médico que el médico se esfuerza el médico trabaja el médico busca soluciones en pleno caos por la pandemia y a la gente no le interesa que el médico esté exponiendo su vida se esté sacrificando por usted y siguen aumentando los casos de COVID-19 porque es muy rico ir para la calle es muy rico ir a visitar a alguien es muy rico llevar bla 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 y luego entonces quejarse porque no hay medicamentos o quejarse porque no hay comida o quejarse por la escuela o quejarse por lo demás siempre vamos a vivir en crítica y en queja pero tenemos que ser conscientes con nosotros mismos de que cuando no hacemos las cosas bien hay que rectificarlas y hacerlas mejor y que en la unidad está la fuerza por eso siempre decimos a Cuba pone corazón Cuba no está sola pero debemos ser más creyentes en nosotros mismos y creer en el trabajo que están haciendo los demás para mejorar la situación porque las críticas no arreglan nada las críticas quizás puedan hacer por aquel que no se da cuenta de la situación que estamos pero el que está trabajando señor y lo está haciendo bien seamos más empáticos pongámosles más corazón a la labor que está realizando porque tú no sabes cuántas horas se pasa en la calle tú no sabes cuántas horas deja de comer por llevarte la información tú no sabes a cuántas personas ha tenido que visitar o gastar el saldo de su teléfono para poder hablar con la persona o irse al lugar cuánto ha tenido que pagar para llevarte la información entonces abramos los ojos y hagamos la tarea ok saludos y bendiciones voy a ver si puedo abrir una charla con cubanía en el día de hoy para conversar con mis amistades cuídense mucho protéjanse del COVID cinco veces más y dejen la bobería ok chao con mis amistades así